Me encuentro en la Ciudad de México en la Plaza de las Tres Culturas, gracias a Aijo. La Plaza de las Tres Culturas fue inaugurada el 21 de noviembre de 1964 por el entonces presidente Adolfo López Mateos como parte central del nuevo conjunto habitacional. En esta plaza se firmó el Tratado de Tlatelolco en 1967, donde da pie a América Latina a ser zona libre para las armas nucleares, no más armas nucleares. Desde luego la matanza del 2 de octubre de 1968 de decenas de estudiantes y mucha gente que se encontraba aquel día aquí a manos del ejército y de la policía. Hay varias versiones, la histórica, la versión oficial, la versión del dominio público y por supuesto la versión del invitado de esta edición. El abogado pedalista Juan Velásquez, quien ha defendido a muchos personajes y jamás en su vida profesional ha perdido un caso. El abogado Juan Velásquez desde luego nos platica de su vida profesional, también de su vida personal y por supuesto aquí a través de ¿Cuál es tu historia con Gerardo López Conde? Le hemos llegado lo mejor de la versión y lo mejor desde luego de las experiencias acumuladas a lo largo de los años de este importante abogado penalista Juan Velásquez. Acompáñenos con nuestro invitado de esta edición. Tengo 53 años de ejercer mi profesión de abogado y defendiendo juicios penales. Digo yo que siendo defensor porque nunca he acusado, nunca he presentado una acusación que hubiese llevado a una persona a la cárcel. Por más que sí, desde luego, hay muchos que merecen algo así. Pero yo digo que para eso están los señores fiscales y no nosotros, bueno, no yo que soy un defensor penalista, defensor de las personas privadas de su libertad. Bueno, tengo el orgullo de que en esos 53 años de ejercicio profesional nunca haya yo dado dinero, dinero, algo para ganar un juicio. Pero también sin mucho mérito en eso porque ni un solo funcionario público, un señor juez, magistrado, ministro, a mí en esa carrera profesional me pidió algo. Nunca me han pedido, nunca he dado. Y los casos que he ganado, los he ganado estrictamente con el manejo del ANDE. Por eso es el artétipo del defensor, según el Instituto Federal de la Defensoría Pública que le otorgó este nombramiento. Por eso es usted un prototipo del defensor. Bueno, no, no, yo creo que también me calificaron así por ese hecho de defender, de estudiar mis asuntos, de ganarlos porque tengo la razón, porque he tenido la razón. Y bueno, al final de cuentas, eso es lo que me ha pasado en la vida. Pero ahorita que veníamos entrando a la oficina, que por cierto, déjenme decirles, qué preciosa oficina tiene, licenciado, de verdad, muy exquisita, muy elegante, como es en su trato, en su forma, en el señor Juan Velásquez. Yo me pensaba encontrar a mucha gente aquí, pues ya estudiando los expedientes, buscando la manera de irse ya a los juzgados, y veo que únicamente está usted. ¿No tiene colaboradores, no tiene gente que le ayude en su trabajo de abogado para las defensas, o únicamente es Juan Velásquez? Siempre he trabajado de esta manera. Tengo desde luego a mi secretaria, desde hace muchísimos años, 20 años, o no sé cuántos. Pero siempre he trabajado solo. Por algo que a mí me pasó, y de lo cual, pues a lo mejor podría arrepentirme, en tanto que durante mi vida, a estas alturas de mi vida, yo debiera de tener un despacho, un despacho verdadero. Con socios, con pasantes, ayudantes, secretarias. O sea, podríamos pensar eso, ¿no? Sí. Pero es que desde que comencé a ejercer, me dio mucho miedo el perder un juicio, y para que entonces mi defendido se quedara preso, y a lo mejor el resto de su vida. Y entonces, eso me hizo, quizá torpemente, no saber delegar, no tener la confianza para que otros hicieran lo que yo hacía. Bueno, pero por el miedo de que en una de esas, alguno de esos otros, llegara y me dijera, oiga, licenciado, fíjese que ese caso que estaba yo defendiendo y por parte de usted, ya lo perdí. Ay, bueno, y entonces, ¿ahora qué? No, pues ahora resulta que el defendido se va a quedar preso 20 años, o 30, o 40. Bueno, entonces, esa responsabilidad a mí me pesó de manera determinante, y me impidió, me hizo no saber cómo tener, como cualquier otro abogado, un verdadero despacho. Al grado de que este, mi despacho, no le llamo despacho, sino le llamo estudio. Porque es un lugar en el que yo recibo a alguien, estudio el caso, planteo el caso, llevo a cabo la defensa, y bueno, pues, eventualmente, gano eso que estoy defendiendo. ¿En usted se aplica eso de que más vale estar solo que mal acompañado? Bueno, pues sí, podría ser. Claro, ¿no? Por lo que podría ser. Entonces, es muy cuidadoso en el estudio que hace usted de sus temas, de sus casos, y eso, desde luego, aquí en este espacio, tan bonito, pues, lo convierte usted en un nacido lector de cada uno de sus casos, ¿no? Para que no se le vaya ninguna palabra, y por la palabra, que no se le va, pueda ganar la defensa. Sí, a ver, yo tengo la experiencia de que en un expediente de 100 mil hojas, un caso se gana por una palabra. Una palabra que hay que encontrar y una palabra que hay que saber alegar. El tema es ese, encontrarla. Y para que entonces eso requiera mucho estudio y un buen planteamiento ante los señores jueces, que los señores jueces acepten para entonces absolver a un enjuiciado. Aparte de que sabemos que le gusta estudiar cada uno de sus temas, le pregunto, ¿se vive bien como abogado? ¿Vive bien Juan Velázquez? Sí, 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 sí. ¿Es millonario? No, no, bueno, a ver, tengo un patrimonio, un patrimonio que pude hacer al cabo de 53 años de estar ejerciendo la profesión. Tengo mi casa, tengo mi estudio, pero no soy millonario en ese término así de tener... La lana, acá, vamos a lograr esto y otro expediente y no termino el asunto, y el que sigue, como otros abogados. Sí. Muy respetado todo, pero cada quien tiene un estilo. ¿Y su estilo? Sí, y no ha sido así porque, entre otros motivos, primero, los asuntos los he cobrado cuando los he ganado, y sin que nunca incluya gastos y dineros que no he tenido nunca que dar. Pero luego, porque algunos de esos otros asuntos que me han, digamos, sacado a la publicidad, no los he cobrado porque más, más, más me ha importado defenderlos y ganarlos, en tanto que lo he visto como un reto personal. ¿Ha llorado Pablo Velázquez cuando ha tenido algo que no ha logrado o ha conseguido de una u otra manera en alguna defensa? No, nunca, no. No, algo que le haya molestado, alguna mentira, alguna traición de alguien para efectos de vincularlo y hacer que salga usted su objetivo. Sí, sí, a ver, muchos de los casos que he defendido, para mí, han sido casos muy complejos de defender. He tratado a muchas personas, muchas de esas personas de las cuales he terminado decepcionado, otras muchas que no. He tenido muchos traspíes en los juicios. He perdido, digamos, capítulos de esos juicios, pero para que al final de las cuentas los haya ganado. ¿Ha perdido batallas? He perdido batallas, pero he ganado las guerras, porque justamente he tenido la suerte de ganar todos mis juicios. No tengo un solo defendido que se haya quedado preso. Bueno, que han estado presos y durante muchísimos años, por la cuestión esta de la prisión preventiva, primero obligatoria, pero luego oficiosa y bueno, luego lo que sea. Sí, los he ido a ver a las prisiones, pero siempre con la convicción de que voy a ganar y de que van a salir. Y para que entonces una de las mayores satisfacciones de mi vida sea acompañar a uno de esos, mis defendidos, de la cárcel a la libertad. Y en ese inter, ¿qué les dice a los defendidos? No te preocupes, vamos a salir, estoy estudiando el tema, paciencia, confía en mí, dile a tu familia que esté tranquila también, que me llegue de recursos o de elementos para que yo pueda ir haciendo una idea más clara. ¿Qué les dice? Sin eso, Gerardo, eso, el que pues al final de cuentas tienen que aceptar esa realidad desafortunada de estar presos, cuidados de su libertad durante su enjuiciamiento, pero con ellos la esperanza y yo pues de alguna manera la certeza de que voy a ganar. ¿Por qué? Antes de aceptar la defensa de un asunto, lo estudio. ¿Antes de? Antes de. ¿Qué tiempo más o menos ellos estudiar? Lo que me tardo en estudiarlo, depende de la complejidad del asunto. Pero antes de aceptar un asunto, lo estudio. Para convencerme de dos cosas. Una, que no obstante que mi defendido pudiera no ser inocente, tiene el motivo para una defensa y en una de esas una libertad, una absolución. Licenciado, acabo de privar de la vida a mi esposo. Señora, qué cosa, qué terrible, ¿cómo? A un ser humano que... Explíqueme el motivo. Y para que entonces a lo mejor me diera una serie de motivos que a esa señora la hubiesen orillado, obligado, no dejarle más alternativa que la de ese hecho muy desafortunado. Primero, el que es una persona que merece una defensa. No, estoy equivocado. Todas las personas merecen una defensa. Requieren una defensa. Esa escultura griega de la diosa Temis, la justicia, la balanza, y para que en uno de los platillos se pongan las pruebas de cargo y en otras las de descargo. Si no hubiera una defensa, pues no estaríamos hablando de un juicio y menos de un juicio justo. Estaríamos hablando de un hinchamiento. Todas las personas requieren de una defensa. Ah, no, pero estoy hablando de mi caso. Una persona a la que yo debo de defender, primero. Y segundo, que en esa defensa, por más compleja que aparezca, tenga yo la certeza, como dije, de ganar. Esos son los dos elementos que me importan para aceptar la defensa de una persona privada de su libertad. Y aparte, y eso nada tiene que ver, los honorarios de que si unos o de que si otros, nada que ver. ¿Se puede ser bueno defendiendo a gente mala? Bueno, puede haber gente muy mala. Lo que dicen Juan Velázquez es bueno, muy bueno. Y puede haber un muy bueno defensor. Ahora, también, a una persona no se le enjuiciaría porque es muy buena o porque es muy mala. A una persona se le enjuiciaría por las pruebas en su contra que acrediten esa maldad. Porque a lo mejor públicamente puede aparecer muy mala el demonio y en realidad no ser. Porque dicen, es que Juan Velázquez es bueno. Pero otros dicen, sí, pero es el abogado del diablo. Así le dicen. ¿Por qué? No es algo que me haya gustado nunca. Pero así lo conocen en todo el país. Sí. Sí. Pero no es algo que me guste, Gerardo. ¿Ha defendido a personajes, dicen muchos, diabólicos en la maldad? Que yo no conocí con esas características. Todos mis defendidos, según yo, han sido merecedores de una defensa. De una defensa que yo les he prestado y para que por esa defensa haya yo podido acreditar ante los señores jueces que deben ser liberados, deben ser sacados de prisión, deben ser absuelos. Todos. ¿Qué le diría a la gente que cuando usted dice nunca he pagado nada, lo voy a dolar en términos coloquiales, no he dado ni un centavo, ni un quinto, no he pagado nada, no he hecho absolutamente nada para nada. Lo he ganado porque los he estudiado los casos. ¿Qué les dicen a los que dicen, bueno, no es lo que dicen el abogado, pero no lo creo? Bueno, pues que en mi caso lo debieran de creer porque eso es lo que me ha sucedido y con mucha honra. Yo le tengo al Poder Judicial, a los señores jueces, a los señores magistrados, bueno, qué decir, a los señores ministros, la más alta consideración, el más alto respeto, el mayor respeto. La mayoría de los que he tratado han sido gente honorable y competente. Bueno, comen todo, comen todo. Habrá excepciones, hay excepciones, pero excepciones que a mí afortunadamente no me han tocado. ¿Esta excepción podría ser la ministra que acusaron de que plagió su tesis? A ver, eso es penoso para un sistema judicial. Eso es lamentable que se haya manchado, pues no al Poder Judicial ella, pero por ella puede zampicar y puede levantar sus eficacias al público. A esa señora ministra yo tuve la oportunidad de conocerla. Y en cuanto a su competencia profesional la tengo en una muy alta estima. Ahora, pues el tema de la tesis y pues ya, ¿qué podría yo decir? Claro, una cosa es la estima y otra cosa es el estigma que, desde luego, a raíz de eso pues tiene ahora el Poder Judicial. Gerardo, me parece una cuestión muy desafortunada la de un plagio. La de un plagio que, bueno, pues también quién sabe que tanto en una de esas se pudiera, pues digamos, alegar una juventud, una premura por recibirse, el hecho de no conocer de a tiro que se está plagiando, no, no lo sé, no lo sé. Pero, insisto, lo que sí sé es que, no obstante, ese plagio en cuanto a su desempeño profesional, desempeño profesional merece una alta calificación. Y antes de ir a la pausa, seguramente se me hubieran dado el caso a Juan Velázquez. Hoy hubiera sido una ministra reconocida con prestigio que nunca plagió nada, posiblemente con los argumentos de Juan Velázquez, pero no se ve. Bueno, vamos a hacer una pausa, estamos platicando con el abogado penalista Juan Velázquez. Buenas. Enseñado Velázquez, Don Juan Velázquez, o como le gusta que le digan, Juan Velázquez. Pero, no me permitiría hablarle tú a un importante personaje, ¿verdad? Si le digo los siguientes nombres, todos se relacionan con Juan Velázquez. Porque Juan Velázquez tuvo mucho que ver en esos temas. Luis Dugando Colosio, Mujrieta, Luis Echeverría Álvarez, Pablo Chapo Bezanilla, José López Portillo, Raúl Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari. Antes de entrar a la pregunta de cada uno de ellos, ¿cuál es el asunto que hasta hoy le ha provocado mayor satisfacción? De hecho, a ver, creo, creo, que el asunto más importante en mi vida, bueno, la defensa penal que he llevado y que ha revestido la mayor complejidad, ha sido la del expresidente Luis Echeverría. ¿Por qué? Ex-presidente, preso domiciliariamente, acusado de genocidio, del 2 de octubre de 1968, de Tlatelorco. Si se convocara a los abogados penalistas, desde luego, importantes, todos, prestigiados, y se les preguntara por sus asuntos significativos, los más importantes, cuáles, en fin, pues dirían, sí, el de esta persona y acusada de este delito, y en fin. Pero creo que ninguno de esos casos tendría la importancia por lo que he mencionado de este que yo defendí. Y que además defendí sin cobrar un solo centavo. Porque al principio del caso, don Luis Echeverría, él, motu proprio, sin que yo se lo pidiera, me hizo un documento ofreciéndome una cierta cantidad cuando yo ganara. Y para que años después que gané, llegara a su casa a desayunar a comer y ahí, en su presencia, le rompiera ese documento. ¿Por qué? Porque para mí implicó el mayor reto y la defensa más importante de toda mi vida profesional. Por lo que he dicho de genocidio, de 2 de octubre, Tlatelolco, etc. Ese de todos los casos que ha mencionado, para mí ha sido el más importante de todos. ¿Lo ayudó en su administración en algo? ¿Por qué el afecto? ¿Hizo buena amistad? Construyó un buen... A ver, Gerardo, voy a contar una historia. ¿Cuál es su historia? En su último sexenio del presidente Echeverría se afectaron, expropiaron tierras agrícolas como creo que nunca. El Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, Sonora, Sinaloa, y luego uno que se llamó Bosques de Chihuahua en Chihuahua, que pertenecía, entre otros más ricos de Chihuahua, a uno que había sido el gobernador. Cuando ese gobernador al sexenio siguiente, el del presidente López Portillo, es nombrado procurador general de la República, lo primero que hace, o más o menos, es encarcelar, acusar, enjuiciar, encarcelar al que había sido el secretario de la Reforma Agraria del presidente Echeverría, que había ejecutado esas afectaciones de tierras. Ese secretario de la Reforma Agraria afectó Bosques de Chihuahua del gobernador. El gobernador procurador general de la República encarcela a ese ya no, ex secretario de la Reforma Agraria. Y a mí me corresponde defender el primer secretario de Estado preso en toda la historia de México. ¿Por qué le correspondió? ¿Quién se lo pidió? La familia. Bueno, me tocó defender. La familia me lo pidió. Lo defendí, al final de cuentas quedó libre, pero, y durante ese juicio, el ex presidente Echeverría me llamaba a su casa, me invitaba a desayunar, me invitaba a cenar y para que yo le explicara la defensa de mi juicio. Ahí lo conocí. Mucho tiempo después, 40 años, 50, no sé, tiempo después, es que al presidente Echeverría, expresidente Echeverría lo acusan de todo eso y para que entonces me llamara y me pidiera que lo defendiera. Bueno, acepté defenderlo, estudié el asunto, me convencí de que él no había tenido responsabilidad en ese asunto y que yo lo podía ganar con dificultades, pero que lo podía ganar. Le dije que sí, lo comencé a defender, lo defendí, teniendo un primer éxito que fue en el de conseguir que el presidente Echeverría no pisara la cárcel, no estuviera preso y tras de las rejas. Una prisión domiciliaria. El asunto tuvo muchos asegúnes y en esos asegúnes llegaba la Suprema Corte y la Corte resolvía. en una de esas resoluciones la Corte resolvió que al presidente Echeverría se le enjuiciara y para que entonces ahí en la Corte el fiscal que acusaba dijera ni Juan Velázquez va a impedir que Echeverría pise en la cárcel y que lo veamos tras de las rejas. Me entrevistaron a mí y respondí es algo que no va a pasar y no pasó porque desde el primer día del enjuiciamiento el presidente Echeverría estuvo en aprisionamiento pero domiciliario a diferencia de todas esas personas funcionarias públicas que fueron apresadas y enjuiciadas y que sí, sí lograron su aprisionamiento domiciliario pero después de cuatro o cinco años de estar privados de la libertad. Ahí fue mi primer éxito. Pero no es una macula o a que esa porque es el único expresidente que ha estado en prisión con domiciliario. Sí, bueno, a ver sí fue algo infamante el de que se le enjuiciara y el de que se le apresara pero para que al final de cuentas fuera absuelto y absuelto fíjese de la manera siguiente también de la historia a ver es otro tema pero va en el mismo sentido no es otro tema a ver por qué a ver déjame nada más decir claro hubo un señor magistrado federal que resolvió la extradición de un acusado por genocidio en Argentina había salido de Argentina había venido a México en México decidieron enjuiciarlo pidieron la extradición y resolver la extradición le tocó a ese primero juez y luego magistrado que la resolvió favorablemente para que al señor se le extraditara a ese señor y por genocidio se le extraditó entonces ese magistrado escribió un libro sobre las extradiciones y muy amablemente me pidió a mí que lo presentara en una comisión de la cámara de diputados que estaba estudiando reformas a la ley de extradición me entrega el libro leo el libro y en la primera hoja dice dedico este libro a mis compatriotas víctimas del 68 de Tlatelolco bueno presento el libro ya y para que luego a ese magistrado le tocara el caso de Echeverría y para que entonces ese señor magistrado convocara a sus secretarios y les dijera a ver este expediente de 100 tomos de 100 mil fojas tienes 10 tienes 10 tienes 10 nos vemos en un mes y quiero que me encuentren una una prueba de la responsabilidad de Echeverría de la responsabilidad penal y para que al final de cuentas todos ellos se reunieran y le dijeran no y para que ese señor magistrado no obstante su prejuicio absolviera Echeverría hace un poco de tiempo se escribió un libro sobre los 100 años de Echeverría y para que en ese libro colaboraran todos los que fueron participantes del gobierno de Echeverría un capítulo de que si la política exterior y en fin en fin y a mí me pidieron que escribiera un capítulo que se llamó se llama Echeverría y el 68 y en la presentación del libro dice aunque nadie hubiera querido la 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 prisión el enjuiciamiento de Echeverría a Echeverría le dije fue lo mejor que le pudo pasar ¿cómo? Juan ¿cómo? ¿por qué? porque mientras que la historia la opinión pública muy importante ignorante lo condena por los hechos del 2 de octubre del 68 genocidio Tlatelolco el poder judicial de la federación en un expediente de más de 100 mil hojas y después de tres años de estudiarlo declaró que no había ni una sola prueba de su responsabilidad y para que por eso lo absolvieran uno es el juicio de esa historia ignorante y otra es la sentencia de un poder judicial pero pesa mucho la historia y pesa mucho sus comentarios bueno sí lamentablemente sin lugar sin lugar a dudas fue un buen juicio lo defendió y en eso se distingue Juan Velásquez por ser un defensor en arquetipo del defensor pero usted que es muy cauto muy cuidadoso en decir algo en cuidar las palabras que pronuncia usted cree que no obedeció instrucciones en el presidente de Gustavo de Azordas no 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 para qué para lo que sabemos no para lo que lo defendió no es que lo que sabemos en realidad no lo sabemos porque se ha convertido en una leyenda como dicen urbana que debemos saber a ver yo en el 68 cursaba el último año de la carrera de abogado de la facultad bueno no obstante no me inmiscui en nada ni en un día porque para empezar yo ya trabajaba como pasante pero ya trabajaba no tenía el tiempo de andar en eso y luego porque nunca he sido de pues de multitudes toda mi vida he sido una persona pues solitaria ¿sabes? solitaria solitaria como pues sí con grandes afectos sí sí pero no he sido de 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 grupos de grupos de ir a a ver las carreras y y estar en la televisión viendo un partido de fútbol y con mis amigos bueno total porque trabajaba y porque nunca he estado pues si tiene su equipo de fútbol o no 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 tiene ningún preferido nunca ni ha visto deportes yo pensé que no iba a la América no a las aislas no por aquello de los símbolos y demás del poder judicial no y bueno entonces nunca no participé pero al final de cuentas me tuve que involucrar en ese movimiento precisamente por el estudio que hice profundo exhaustivo intenso de ese expediente de cien mil hojas y para que entonces supiera absolut no pero digamos absolutamente todo lo de ese movimiento y para que por ese motivo afirme que eso que se dice de que hoy dos de octubre se conmemora la matanza y por el ejército de los estudiantes en la plaza de tres culturas central telorco no sea cierto que muchos dicen el 2 de octubre no se hundieron si a ver gente que ni siquiera había nacido cuando el 2 de octubre entonces como puede uno olvidar lo que no conoce ay Gerardo a mi ya se me olvidó el chino ay y cuando lo aprendió no nunca como se me puede olvidar no se olvida esto que no se olvida porque no lo conocieron y los que lo conocieron han tienen su verdad su verdad que no es la verdad el 2 de octubre de 1968 los militares fueron a detener a los líderes del movimiento estudiantil y cuando iban a detenerlos de unos departamentos del edificio Chihuahua le dispararon a la gente y a los militares el primer herido casi mortalmente fue el comandante de la tropa general Hernández Toledo José Hernández Toledo que estaba ahí que estaba ahí bueno el primero lo que resultó fue un fuego cruzado entre aquellos y soldados pero quien dio la orden la orden de que de atacar no 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 a ver los que atacaron fueron esos francotiradores de los departamentos del edificio Chihuahua que le dispararon a la gente que estaba en la plaza de las tres culturas y a los soldados los soldados desplazaron a la gente cubrieron a mucha de esa gente que estaba caída y luego respondieron al fuego de los francotiradores la mentira es la que ese día el ejército fue a masacrar y para que entonces matara a cientos a miles de estudiantes hoy se conmemora la matanza donde cientos miles bueno pero y si eso fuese cierto porque allí quedaron nada más 38 muertos 38 muertos de gente de policías de soldados 38 muertos 38 muertos hay un estén con los nombres de los 39 no y los cientos los miles en la madrugada el ejército llegó recogió los cuerpos y los desapareció los echó al mar bueno lo que fuera nada más que cuando la fiscalía se creó para perseguir cuando se creó una fiscalía para perseguir ese caso el fiscal desesperadamente convocaba a familiares de los desaparecidos porque el delito de desaparición forzada no prescribe y para que entonces contradijera uno de mis argumentos que era el de que los muertos y etcétera 30 años atrás ya ese delito de homicidio en fin ya había prescrito ahora no vaya a ser que prospere el argumento de Juan Velásquez de la prescripción necesito desaparecidos necesito desaparecidos porque la desaparición no prescribe familiares de los desaparecidos comparezcan ante mí a denunciar no hubo ni uno ni uno por miedo por 30 años después cuando ya había otro régimen el régimen del señor presidente Fox oiga señor y porque ahorita viene apenas después de 30 años ah pues sí porque yo tenía miedo pero ahorita que ya cambió el régimen ahorita que ya hay una fiscalía yo vengo a denunciar que mi pariente fue ese día y desapareció mi pariente mi amigo ni un desaparecido entonces si fue una desgracia si hubo muertos si hubo 38 muertos no hubo ni un desaparecido y al final de cuentas de esos hechos a Echeverría se le absolvió porque hay que recordar que el señor presidente Díaz Ordaz en un informe de gobierno y ante todos los legisladores y consejores yo yo fui el responsable asumo política moral social y háganle como quieran bueno ni una prueba en contra de Echeverría sin duda este es un tema y un asunto que usted lo marcó y lo hemos escuchado y pues finalmente ya el auditorio hará el análisis al respecto pero hay más temas después de la pausa volvemos seguimos en esta importante entrevista con el abogado penalista Juan Velázquez y vamos amigos seguimos en cuál es su historia con Gerardo López Conde platicando de varios temas pero temas que han marcado la historia de México y sobre todo la historia personal y profesional del abogado Juan Velázquez Luis Donaldo Colosio Murrieta el magnicidio de 1994 en Lomas Taurinas marca la historia de este país la ensangrenta pero también marca una familia y en ese inter fallece por supuesto Luis Donaldo Colosio asume la responsabilidad de su familia su esposa Diana Laura Riojas de Colosio y llega Juan Velázquez en el momento que tenía que haber llegado ¿cómo lo vive? ¿quién le dice? ¿quién le busca? ¿cómo se lo piden? ¿lo cobra? ¿no lo cobra? etcétera no lo cobro pues no cobra mucho usted los asuntos van dos que no cobra Echeverré y Colosio van muchos que no cobro pero bueno bueno ese es otro tema a mí yo nunca tuve como a ver a ver a ver a ver a ver tuve la fortuna de nacer crecer vivir en una familia acomodada no millonaria pero acomodada y para que también tuviera esa suerte de no haber padecido no haber tenido penurias económicas y por ese motivo el dinero nunca fue mi objeto en la vida mi objetivo en la vida no fue hacerme abogado y ejercer para volverme millonario porque tuve el ejemplo de papá que en su época fue el mejor penalista de México sin duda al que nunca nadie le ganó a para que viviera bien pero sin ser millonario ser millonario nunca fue el objetivo de mí nunca ser exitoso ser exitoso por eso lo buscan Diana Laura Ríos tener el ejemplo seguir el ejemplo de mi papá de no haber perdido nunca un juicio mi papá defendió 83 juicios de pena de muerte porque en México había pena de muerte y nunca perdió ese fue mi motivo en mi ejercicio profesional nunca perder eso bueno la señora Diana Laura me busca porque comienza a tener dificultades con el entendimiento en tanto un fiscal Miguel Montes que ya había sugerido era amigo del esposo pero no era más amigo del presidente en turno no no lo digo por la influencia que pudo haber tenido matan a Luis Donaldo Colosio y el presidente Salinas le pide a Diana Laura que proponga al fiscal que se encargue de investigar el crimen Diana Laura Colosio recordaba a un licenciado Montes que había sido procurador que había sido diputado y que se había hecho amigo de su esposo y entonces ella es la que dice pues licenciado Montes pienso que licenciado Salinas muy digamos inteligentemente repitiendo la historia de cuando mataron al presidente electo Álvaro Obregón y porque la muerte se le atribuía como autor intelectual a León Toral y Concepción de la Yata la madre Conchita autores materiales autor intelectual decían el presidente Calles como se lo atribuían a Salinas la muerte de Colosio quien mató a a Obregón Calles decía Salinas Canadá tuvo que ver que la bala que mató a Colosio mató a Salinas y a Camacho sí pero mató a Salinas que Echeverría y Salinas han sido las dos personas políticas más inteligentes más brillantes más de ver más allá que yo conocí usted que lo conoce está convencido que Carlos Salinas de Gortari no mandó a matar a Luis Orlando Colosio la bala no obstante Salinas así nunca previó que le mataran a Colosio que se quedara sin candidato tan así que no tuvo más remedio que designar al señor Cedillo y pues para que viéramos como el que era viable era Cedillo para ver cómo le fue bueno pero Ana Ortiz Arana a la postre el presidente del PRI descartado por total le busca la indiana Laura total el licenciado Montes comienza a investigar el licenciado Montes comienza a tener muchos tropiezos en la investigación el licenciado Montes empieza a caer en un cierto descrédito popular y para que entonces comenzara a tener diferencias de entendimiento con la señora Diana Laura como la señora señora Diana Laura yo era don Miguel Montes ministro de la corte ahora dicen que soy el saltamontes entonces Diana Laura que ya se estaba muriendo que quería ir a España a ver al rey y al vaticano a ver al papa ya no quiso seguir tratando al licenciado Montes y es cuando sin conocerme me busca a mí oiga licenciado lo busco y quiero que me ayude bueno pero a ver señor no para que yo sustituya o porque yo no soy un investigador no 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 para que usted me represente con el señor Montes él le diga a usted y usted me diga lo que lo que tenga que ser como un asesor si eso un asesor sin que dejara el cargo Miguel Montes no 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 pero no lo calificaba como Diana Laura no calificaba la gestión de Miguel Montes no estaba ya convencida de que eran idóneos para estar al frente ya no tenía no 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 tenía manera de entenderse con él ya no quería entenderse con él ya no no era producto de eso que encanza y por ese motivo a mí me busca y para que entonces yo la represente el licenciado Montes termina su gestión Diana Laura propone a la siguiente fiscal que fue una persona extraordinaria Olga Islas de González Mariscal asistida por mí en esa proposición porque Olga Islas era mujer empática con otra mujer porque era una gran experta en la procuraduría en procuradurías y en temas penales y en quien asistía usted vio los videos vio las investigaciones vio las personas vio todo todo o sea le explicó mire abogado así es esto mayoral hizo esto aborto se tiró y todo eso no vio todo vi la investigación de Montes vi la investigación de Olga Islas vi el desastre del fiscal de las brujas y vi la conclusión de esa investigación extraordinaria y hasta asistida con personal del FBI de Luis Raúl González Pérez esa investigación la conozco absolutamente bien y digo aunque esto a la gente le va a repugnar no es que estamos entre el ruido popular y lo que es que las dos mejores investigaciones que he visto en la vida como profesional en la vida en la fuerte vida en mi vida profesional sí han sido la de Colosio y la de los 43 de Ayotzina pero de las personas que estuvieron ahí quienes la formularon mejor Miguel Montes la señora Olga Miguel Montes una primera parte que continuó Olga Islas y para que luego de un desastre retomara y acabara Luis Raúl González Pérez el último fiscal hay en el comentario que había un miembro del Estado Mayor Presidencial en el acto Tomiro verifica bueno él era el jefe del Estado Mayor Presidencial bueno era otro otro responsable que estaba nada más de Mirón viendo los movimientos muy ligado a Carlos Salinas de Huertari por eso no pregunto no no del CISEN era del CISEN no me acuerdo de tu nombre no no pero nada y era del CISEN era del CISEN no a ver estoy absolutamente convencido primero de que Salinas nada tuvo que ver y de que la bala que mató a Colosio mató políticamente a Salinas primero segundo de que el señor Aburto fue el asesino y con dos disparos a Colosio de que Aburto fue un asesino solitario y de que todo lo que después se dijo fue una invención la realidad es la de Salinas y la de Aburto y se acabó según lo que yo pude estudiar concienzudamente de todas esas investigaciones a través de tres fiscales y un fiscal de las brujas en algún momento Diana Laura Riojas de Colosio le dijo licenciado me están obstaculizando creo que no es por ahí me están inventando historias que no son tengo dudas ayúdeme confío en usted en su veracidad en su integridad si por eso cuido con usted porque ya no confiaba desde adentro pero pero confiaba en Salinas no a ver Diana Laura estaba cierta de que nada había tenido que ver Salinas en la muerte pero de que por esa política ese juego que le había dado al señor Camacho esa historia de la elección se había enturbiado y eso había propiciado la muerte de Colosio pero no en cuanto a que Salinas pero ya no confiaba en él no 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 confiaba en él no confiaba en él y por ende seguramente dudaba de que el solitario haya actuado no 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 confiaba en Salinas nunca le comentó en confianza a ver a ver quiero refrasar esto no es que no confiara en Salinas es que nada quería tener que ver con Salinas en cuanto a que estaba convencida de que Salinas y en tanto la actitud de Camacho había propiciado el ambiente había enrarecido el ambiente que había acabado con la muerte de su esposo eso no quiero estoy viuda tengo a mis dos hijos chiquitos estoy muriendo me dice claro estoy muriendo no quiero tener ya nada que ver ni con Salinas ni con Montes ni con absolutamente nadie me quiero ir a España a ver a los reyes me quiero ir al Vaticano licenciado encárguese usted del asunto Juan Velázquez gente hazte cargo entérate y me dice y desde su punto de vista profesional que me dice que vio todos los videos vio todos los movimientos vio los personajes ya no involucrado directamente por lo siguiente cuando Diana Laura muere asisto al velorio y ahí los periodistas me preguntan hola licenciado y ahora que va a seguir que va a seguir de mi parte nada si ya la persona que me pidió que la asistiera murió pues yo ya que protagonismo puedo tener en esto pero no obstante eso los siguientes fiscales por atención me mantuvieron informado de lo que investigaban en este intertube comunicación con el presidente Salinas decirme oiga pues yo voy a dedicarme a lo que siempre he hecho a defender hasta luego señor presidente la señora de Andalora me ofreció pero pues por por respeto le digo que yo no voy a seguir en esto o no tuvo contacto con yo al presidente Salinas ni lo conocía el presidente Salinas a través de su secretario particular un día me mandó llamar ¿quién era Justo Sierra? no Justo Sierra era pero como el privado sí era otro un personaje que luego fue funcionario en relaciones exteriores sí pero ahorita ahorita se me va a asumir tampoco era Luis Telles ¿verdad? no no el secretario particular me manda a llamar algo en Roldán sí el secretario particular me manda a llamar porque el presidente Salinas quiere ver voy a a Los Piños yo no lo conocía me ve y me dice en lo que me acuerdo lo que sí claro licenciado el crimen de Colosio fue algo que a mí personalmente me agravió quiero insistirle pedirle insistirle reiterarle que tiene todo mi apoyo Diana Laura tiene todo mi apoyo para que esto se investigue y para que al responsable se le aplique todo el peso de la ley entendió sí señor presidente gracias hasta luego adiós nunca lo volví a ver nunca lo volví a ver sino hasta después ya no siendo presidente y que el PRD lo acusó de que privatizó y etcétera y ahí yo lo defendiera ya su definición de Carlos Enés de Vortari ¿cuál es? al igual que Echeverría la persona más brillante en temas políticos de de estado que yo he conocido ¿tiene trato o ha platicado en los últimos tiempos con Luis Donaldo Colosio Rioja? hace años algunos años me habló por teléfono yo tengo un amigo no lo he visto pero tengo un amigo también muy brillante que se llama Agustín Basabi sí como no muy amigo de él su hijo y el hijo de Basabi era uno de los grandes amigos de y entonces el hijo se estudió con Colosio se hicieron abogados se asociaron y un día Colosio Basabi me hablaron de Monterrey y me pidieron ver para que desayunáramos aquí en San Angelín y para que luego vinieramos aquí y yo le explicara todo lo que sabía del caso Colosio para ese tema le habló nada más nada más un muchacho muy brillante muy buen tipo muy apuesto su hijo el otro Basabi me causaron la mejor impresión brillante platicamos durante no sé cuánto tiempo para que yo le respondiera todas sus preguntas para que yo le diera mi versión del caso Colosio sí 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 claro claro tengo un alcalde o no al alcalde no hace años no no quizá todavía ni se recibía de abogado o no yo creo que ya era abogado y que tenía un despacho junto con Agustín Bazar y también estaba Samuel García hoy gobernador de Nuevo León bueno gobernador con el centro ah sí bueno son amigos los tres son compadres me parece y entonces lo buscó para seguir y no lo ha vuelto a buscar para nada no 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 qué puede decir del ministro Colosio Río lo ve como presidente me gustaría que fuera presidente me gustaría mire yo a Colosio no lo conocí más bien lo conocí ya muerto con Diana Laura yendo a su casa sus niños conociendo su historia habría sido gran presidente y la tragedia también es la de que Aburto cambió la historia no nada más de esa familia sino de México porque la política de Salinas el tratado de libre comercio Colosio un continuador sin que hubiese sucedido el error de diciembre el error de diciembre es decir otra otra habría sido económicamente la historia de México Aburto cambió la historia de la familia y cambió la historia de México trágicamente y la va a volver a cambiar porque en los próximos meses todo parece indicar que va a obtener su libertad ¿qué opina de esto? que ya pagó que ya pagó entiendo que a él se le juició en tanto que hubo un delito federal el delito de deportación de arma de fuego etcétera y que por eso la justicia federal la trajo y para que por eso entonces condenaran ya los 45 años y ya a un tribunal colegiado ha resuelto que no que debió de ser la justicia común y para que en esa justicia común se le dicte una nueva sentencia se le imponga una nueva pena una pena de 30 años de prisión bueno 30 años de prisión no pues que poquitos 30 años de prisión 1 3 5 7 10 15 20 25 30 años de estar una persona privada de su libertad y en una prisión de máxima seguridad sería prácticamente toda una vida o sea no tiene comentado no ve bien bueno que no sean 40 que no sean 50 que sean 100 la ley decía 30 es la pena máxima y es una pena de prisión ya pagó pues pagó pagó bueno pues seguimos platicando con el abogado Juan Velázquez hacemos una pausa volvemos de verdad que directamente he estado platicando con el abogado penalista Juan Velázquez está haciendo una entrevista que creo yo no la había hecho a un lado de temas que no la habían abordado no la habían preguntado y eso es bueno que haya alguien que le pregunte algo diferente no lo mismo de siempre hay dudas para la opinión pública la misma opinión pública el mismo juicio popular que hemos abordado en esta entrevista de la gente sobre los temas que desconocen por eso la entrevista que dicen que aburto no era aburto que al que agarraron lo personificaron y lo pusieron igual y no es lo mismo está sucediendo con el hijo del Chapo Guzmán que al que agarraron dicen no es pero el tema de aburto era o no era al señor aburto lo detienen en flagrancia con el arma y para que lo lleven a la Fiscalía General de la República la delegación de la Fiscalía General de la República en Tijuana aparece en la televisión la familia la mamá una hermana van lo ven se entrevistan y para que luego ese aburto greñudo marbón lo presenten en Almoloya rapadito bañadito entonces ay no sea nada más que la familia nunca desmitió que fuera nunca dijo oiga el de allá no es el de aquí o el de aquí no es el de allá para empezar luego como dije lo detuvieron en flagrancia con el arma para que el señor aburto reconociera haber hecho los dos disparos y luego en el juicio hasta de una manera protagonista reconociera en una reconstrucción de hechos de hecho pero él siempre alegando que no había querido matar que había querido dispararle una pierna pero que le habían empujado el brazo pero que para que entonces resulta que aburto no es aburto resulta que no es el homicida resulta que en fin y hubo una serie de historias del mundo hubo una serie de historias así que hicieron que la gente de Ana Laura pues no supieran ya que dudaran y para que por eso entonces ella me pidiera bueno y ahí ya Raúl Salinas de Gortari Raúl Salinas de Gortari el poderosísimo hermano del entonces presidente de México pues influyente en varios ámbitos con varias autoridades incluso solicitando algunas autoridades que pues soltaran a los que habían detenido como narra Javier Coyo Trejo en la entrevista pasada el abogado quien recibió una llamada de Raúl Salinas de Gortari diciéndole el liberal le dijo pero por qué no voy a liberar etcétera la influencia de Raúl Salinas permeaba en todo el gabinete Raúl Salinas de Gortari amigo de usted le comenta le dice le mienten a usted para poder ver a Raúl Salinas de Gortari Raúl Salinas de Gortari ha sido no no Raúl Salinas de Gortari el caso Raúl Salinas de Gortari Raúl Salinas de Gortari la mayor desgracia en mi vida no la única gran desgracia en mi por qué cuando cambia el sexenio a mí me piden que sea el subprocurador general de la república que se encargue de investigar los casos del cardenal Posadas Ruiz Macié Colosio y digo que no porque voy a fracasar y a ustedes los que me lo están pidiendo los altos funcionarios los voy a arrastrar de fracasar Ernesto Sevilla concretamente el que era el procurador de la república ¿cómo se llama? el que era el procurador de la república ¿así? ¿así han? sí me pide y le digo ¿cómo se acuerda cómo se llama? y le digo que no o no quiere decir su nombre y le digo que no ¿me molesta? ¿por qué no? porque voy a fracasar y los voy a arrastrar en el fracaso ¿cómo? usted es un gran abogado sí un gran abogado pero un gran detective nunca en mi vida he investigado algo nunca he acusado nunca nada propóngame a alguien y para que entonces me encontrara y en desgracia porque ya había renunciado ya le habían pedido su renuncia a un funcionario de las procuradurías de toda la vida hola ¿cómo estás? ya pidieron mi renuncia viene la navidad tengo mis hijos en la escuela no sé ya qué hacer oye ¿te gustaría ser su procurador que se encargue? ¿él se lo pidió? ¿losano? no, yo no, no, no ¿losano Gracia me pide? licenciado bueno ya después de insistirme mucho licenciado ya me convenció no va a ser propóngame a alguien salgo ese día y en la salida me encuentro a uno que era el funcionario importante de la fiscal de la procuraduría y al que yo conocía de años atrás también como funcionario importante de la procuraduría de la ciudad de México ya había sido toda su vida director de averiguaciones previas Pablo Chapa de Sanín no sé yo me acuerdo le tengo que decir el nombre aunque le molesta escuchar los nombres no, no es que yo se lo tengo que decir es que ya ni me acuerdo claro pero uno si se acuerda Pablo Chapa de Sanilla y hola ¿cómo estás? muy mal porque ya hay otra administración porque me está sucediendo lo que siempre pasa cuando un cambio de administración ya me pidieron mi renuncia no sé qué voy a hacer toda mi vida he hecho esto me voy a quedar sin trabajo oye 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 ¿quieres ser el subprocurador de la república que investigue? supuesto más pesito voy con el procurador le insisto le insisto y para que el día que ese tipo asumiera su encargo ahí en el auditorio de la procuraduría estuviera el procurador el tipo este y yo el tipo Pablo Chapa no sé no me acuerdo sí en tiempo tiempo después tiempo después me llama y me dice oye Juan ¿tú eres amigo de Raúl Salinas? sí sí oye ¿puedo pedirte que le digas que necesito entrevistarlo pero y para que no sea aquí y no haya un escándalo en casa de su hermana déjame decirle oye pero y para que que le ah es que mira sé que hace 20 años 30 ¿no? se peleó con su cuñado con José Francisco con Ruiz Macié por el divorcio de la hermana 25 años oye Raúl fíjole hasta tan me volví a ser amigo de él que el día que me casé con mi actual esposa hasta estuvo y brindaba bueno pues aclárale claro y ese día y en mi presencia lo manda detener ¿en dónde fue esto? en la casa en la casa de la hermana usted le habla Raúl oye Raúl este Raúl en Estados Unidos Raúl en Estados Unidos sí claro Juan que ahí en casa de mi hermana y llevo las fotos y acredito que es un pleito de hace 25 años imagino pero porque eres tú por eso voy ¿no? y viene y en mi presencia lo detiene ¿y qué impresión tuvo en ese momento usted decirle oye hermano ¿qué pasó? no es un héroe el tipo no dio la cara el tipo no fue el fuera para todo no mandó a sus esbirros y llamadas oye ¿qué te pasa? y lo llevan preso y alboloya y para que entonces y por eso durante 8 años 8 años de mi vida nada hiciera nada más que dedicarme al asunto de Raúl Salinas desde luego sin cobrarle a ver si Raúl y además me debo a ver pero la pregunta aquí es ¿qué hizo Raúl Salinas el secretario cuando llegan y lo detienen? lo voltea a ver le dice ¿qué está pasando? no todo bueno la hermana él yo bueno 8 años desde luego al servicio de él y del tema 8 años sin hacer algo más yo tenía bueno luego volví a tener y hasta el tiempo de la pandemia un promedio de 60 conferencias en un año de ahí 1500 reconocimientos no volví a dar una conferencia no volví a tomar un asunto no volví a hacer algo profesionalmente más que dedicarme al asunto de Raúl Salinas y hasta que Raúl salí ¿para qué? un día Raúl Salinas saliera absuelto porque el testigo clave de cargo en contra de Raúl era un señor Fernando Rodríguez González al que la Fiscalía General de la República le pagó 500 mil dólares para que declarara en contra de Raúl y para que luego sucediera el tema ese de la osamenta de la paca y la osamenta y en fin ¿qué era de y papá? ¿era del papá? no no era del yerno del papá del yerno de la paca ¡qué bonito! al yerno de la paca le pagaron no me acuerdo ahí si ya pero le pagaron para que para que un día en la noche fuera al panteón se saltara la barda exhumara se enterrara el cráneo de su papá y se lo vendiera a la Fiscalía y para que a la Fiscalía de las Burjas al que se refería ¿perdón? ese es el Fiscal de las Burjas al que se refería Pablo Chapa es que del que me acuerdo era de ese que se ganó y a pulso con la paca la bola de cristal la usamenta un guión cinematográfico el nombre del Fiscal de las Burjas ese Fiscal de las Burjas que al final de cuentas acabó en el descrédito prófugo extraditado de España y preso en un reclusorio a él sí lo vimos a diferencia de Echeverría pisar la cárcel y tras de las rejas y para finalizar ¿qué se siente ser Juan Benazquez? en alguna otra entrevista dije y de verdad y porque estoy convencido el haber sido un defensor de las personas privadas de su libertad el haber conseguido esa libertad de todos mis defendidos y para que el día de mañana y un día después de que muera nadie nadie se vuelva a acordar de mí y para que a lo mejor sea lo mejor que pueda pasar abogado a ver ¿qué satisfacciones le ha dejado ser abogado? el de haber podido hacerme amigo de todos mis defendidos y por ejemplo al grado de que el presidente López Portillo hasta me nombró Albacea en su testamento eso es una importante revelación Albacea Albacea y tutor de sus hijos pero para que como Albacea inventariara yo en tanto los bienes de la herencia de don José cero ¿y están acudicados todos los bien? cero no tenía al morir un solo bien bueno sus derechos de autor pero bueno cero los donó antes supongo cero pero por ejemplo haber tenido una gran amistad haberlo conocido me parece que muy bien al expresidente Echeverría porque desde el inicio de su asunto prácticamente todos los días lo tuve que ver y durante el tiempo que duró y para que después de su absolución todos los sábados y hasta que murió pudiera yo estar con él en su casa todos el haberles podido preguntar en la intimidad en la confianza oiga ¿y cómo supo que iba a ser presidente? bueno pero ¿y por qué lo escogieron a usted? y luego cuando su presidencia a ver cuénteme esto y esto y esto interesante todo todo eso ha sido para mí lo más satisfactorio que he podido tener en mi carrera profesional y sería producto de otra entrevista por grandes temas que usted nos tiene que abordar en torno a estas cuestiones íntimas con los expresidentes ahí van las preguntas Carlos Zanina Segurtay una de las personas más brillantes que he conocido Raúl Zanina Segurtay Luis Echeverría muy brillante y gran amigo mío José López Portillo la persona más humana que he conocido y para que al final de cuentas cuando su muerte dijera lamento la pérdida de mi mejor amigo Diana Laura Rioja una señora absolutamente excepcional inmerecedora de esa tragedia de la muerte de su esposo quedar viuda entonces con sus dos niños huérfanos ella muriéndose terrible una tragedia terrible de ser la esposa del candidato y casi seguramente presidente de México a pasar a todo lo que en Luis Donaldo Colosio Riojas muchacho excepcional joven excepcional familia lo más valioso que puede uno tener Dios lo mismo parte de la familia el abogado del diablo respondiendo sobre Dios creo en Dios creo en Dios y me me honra haber seguido el ejemplo de mi papá por ejemplo cuando la persecución religiosa él fue el único abogado que tuvo el valor de defender a la iglesia y a uno que fue santo Rafael Guizar Alexia santificado santo de la persecución y defendido por mi papá Juan Velásquez muchas gracias por esta oportunidad gracias y gracias a ustedes recuerden que para entender la vida hay que saber que donde quiera que voltee siempre habrá una historia que contar ¿cuál es la tuya? nos vemos en la próxima edición adiós con Is Taito 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 2, 3, 3